En el libro hablas de la inteligencia emocional, de la importancia de las palabras también. Yo en este libro me lo he leído dos veces y lo tengo dedicado a morir, lo cual es un pleno placer, Carlos. Y explícanos un poco qué es para ti la inteligencia emocional y cómo relacionas, mejor dicho, la inteligencia emocional con el poder de las palabras. Bien, para mí lo más importante de la inteligencia emocional es saber detectar en todo momento qué emoción te está acompañando y qué emoción acompaña a tu cliente para, al fin y al cabo, llegar de una manera diferente a esa persona. No es lo mismo que yo te diga, oye, tengo el mejor producto del mercado, oye, tengo el mejor producto del mercado. Y ahí hay una emoción totalmente diferente. Y ahí lo atamos con las palabras. Si además a este mensaje potente, positivo y emocionalmente fuerte le pones palabras con valor, como exclusivo, primicia, gratis, pues estas palabras hacen que ese mensaje quede dimensionado, ultradimensionado. Y así llegas de una manera mucho más efectiva a tu cliente. Sí, sería como relacionar, es decir, hacer que las palabras tengan el poder para llegar a lo emocional. Sí, sí, para despertar emociones diferentes a ese cliente y sobre todo que tú sepas transmitir emociones positivas que te ayuden a lograr tu objetivo, que al fin de cuentas es cerrar esa venta.